Unas mujeres ignoradas hasta por sus propios compañeros. Ignoradas por huir de la ignorancia. Ignoradas por ser lo que fueron. Mujeres, libres e indomables. Mujeres, libres e indomables. Que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alta la bandera revolucionaria. Que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. En pie pueblo obrero a la batalla. Hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, a las barricadas. Por el triunfo de la confederación. A las barricadas, a las barricadas. Por el triunfo de la confederación.